¿Cuál es el primer líder? ¿Cuál es el primer líder? Es un equipo difícil de enfrentar también, aguerrido, todos los partidos para nosotros son la vida, así que vamos a tratar de hacer nuestro partido también y a partir de eso buscar la victoria. Sé que algunos jugadores van a tener de baja por el tema de los Juegos Olímpicos y algún lesionado, pero bueno, nosotros tenemos que preocuparnos en nuestro equipo, en lo que somos nosotros, tratar de mejorar nuestras cosas buenas que hemos mostrado y corregir las que nos faltan, a ver si los que estamos un poco más arriba podemos afinar la definición y darle al equipo la victoria.